¡Conéctate y forma parte del club! www.clublavilla.blogspot.mx ¡Escucha! ¡Mira! ¡Videos en nuestro canal de YouTube! Esto es Club La Villa ¡Vive! ¡Siente! ¡Villaguerrero a través de... ¡Club La Villa! ¡Presenta! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!